Es el único consejo afro-boliviano. Nos conserven y nos discrimina. Ya no puede ser eso. Así, por favor. No es justo. No es justo. ¿Qué les pasa? El único consejo afro-boliviano. La representación afro-boliviano. No nos da a la casa del pueblo. ¿Qué pasa del pueblo? ¿Qué día del Estado plurinacional? ¿Cómo es eso? Representante. Soy la ejecutiva nacional del pueblo afro-boliviano. Y no nos dejan ingresar. El único consejo afro-boliviano. De qué Estado plurinacional hablan. Nos utilizan todo el tiempo. ¿Qué les está pasando? Sean consecuentes. ¿Qué les ha dicho? ¿Por qué motivo no les dejan entrar? Porque no estamos en las listas. Somos un movimiento social. El único consejo de afro-bolivianos. Y no somos reconocidos por nuestro país. No es posible. No es posible. ¿No han coordinado con el viceministro de... Se le ha llamado. Ninguno nos ha tomado la palabra. No nos han contestado. El señor Vilca nos deja postergados. Y no es posible. No es posible. Es porque soy negra. Es porque soy mujer. ¿Por qué el pueblo afro-boliviano no es representado por nuestro país? Búscanos como Turbión Digital y visítanos en nuestra web.